de donde se denuncian mochas en la nueva CRE, y pues es importante saber cuál es la razón que ocurre ahí en este instituto. Bueno, yo creo que los consejeros de la CRE son gentes honestas. Se va a presentar al Senado una terna, como lo establece la ley, y se va a cuidar, no solo el perfil técnico, sino dos cosas que son fundamentales, la honestidad y que sean independientes. Y si me ha pagado un partido político, siendo concreto, sí, estuve trabajando en Morena. Serias, responsables. ¿Qué es una CEL? Ahí sí, le voy a hacer esto. ¿Qué es una CEL? Esto es un CEL. Es un certificado de energía limpia. La Comisión Reguladora de Energía, no me voy a llevar mucho tiempo, yo me encontré una descripción en internet que me gustó mucho. Para regularla, cualquier cosa, necesitamos conocer esa cosa. La energía no tiene una definición exacta. Fui a la Diccionario de la Real Academia Española. ¿Con respecto a las pipas para transportar la gasolina? Que actualmente no cumplen con la norma. ¿Que no cumplen con la norma? Bueno, esa norma, primero hay que ver, esa norma es para aquí, para México, o es a nivel universal. Es la norma oficial mexicana. Ajá. También se pudo cambiar a los miembros del Consejo. Esto que les presento aquí a ustedes, senadores y senadoras, es el dictamen que se hará mañana. Aquí ya tenemos el dictamen de mañana y ya los califica y los aprueba. O sea, las propuestas que apenas vamos a escuchar, ya está escrito que las escuchamos. Y ya se pone con la fecha de mañana. O sea, ya se sabe aquí qué voy a preguntar yo y qué va a preguntar cada uno de nosotros y cómo las van a responder. Por supuesto, no crean ustedes que era de otra manera. Se aprueban a los 12 aspirantes. Y todos, mujeres y hombres, son íntegros, son honestos. No tengo nada adicional que añadir a lo que ya expuse en la sesión previa. No me gusta perder el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. Me resisto a pensar que no se pueden tener las dos cosas. Además de ser honestos, saber que allá en mi pueblo, cuando alguien no sabía, le ponían unas orejas de burro. Y yo hoy, si no sabes, te hacen comisionado. Pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y van a ganar, porque van a ganar con su mayoría. Porque van a votar los dictámenes de idoneidad. Pero déjenos al menos dar los argumentos de por qué creemos que se pueden tener las dos cosas. Por qué se puede ser honesto y también conocedor del tema. Porque no se tomaron ni siquiera la molestia de estudiar. Si tú te presentas para comisionado y sabes que es un cargo relevante, donde le vas a ayudar a tu presidente, por lo menos lees qué es la CRE. Por lo menos te metes a la terminología, ese desdén y ese desprecio. Aquí aprobamos hasta el que no vino, hasta el que no se tomó la molestia de venir a la comparecencia, lo aprobamos y lo declaramos idóneo. Y al que no sabe que es un certificado de energía limpia, también lo aprobamos. Y al que no sabe que es el Centro Nacional de Control de Energía, también lo estamos aprobando. La otra pregunta, en el CENACE y funciones, no me considero como tan experto en el tema. Desconozco qué es el CENACE. Puedo estar tranquilo. Sé que no hay corrupción en la CRE. Que no hay moches.